Gloria a Dios ¿Quién vive? Cristo A su nombre Vamos, dígalo más fuerte, a su nombre Gloria Y para su iglesia Y para tal Caguano Aleluya, Cristo vive, iglesia, aleluya Bendita sea su gloria Que Dios le bendiga en esta tarde Estimado amigo, estimada amiga Estimado vecino Doy gracias al Señor Por esta hermosa oportunidad Por esta gran honra hoy día de poder Predicar la palabra del Señor De poder decirle que a usted que hay un Dios Que cambia, un Dios que transforma Un Dios que vino hoy día a este lugar Para entregarle salvación y vida eterna A todos aquellos que le han creído Aleluya Hoy día venimos aquí No vamos a perder el tiempo Si no venimos a entregar una palabra Que ciertamente un día Bendecirá su vida Los tiempos de Dios son perfectos Y hoy día llegó el día En que usted tiene que volverse a Cristo En que tal Caguano Tiene que ser para Cristo En que hoy día Usted tiene que volverse En su mal camino Que Dios le bendiga Doy gracias al Señor Porque hoy día me concede La oportunidad de estar en este lugar Con una gran responsabilidad Pero un gran privilegio también De hoy día poder predicar su palabra No siendo nada No siendo merecedor ¿Sabe por qué? Porque la honra y la gloria es de Cristo Nada es el hombre si Dios no lo guía Nada es el hombre si Dios, amado hermano No coloca la gracia Nada es el hombre, amado hermano Si Dios no se mueve Pero ciertamente sé que Dios Hoy día se moverá en su corazón ¿Sabe por qué? Porque vengo con una palabra Que Dios me la reveló, amado hermano Para este pueblo No he venido, amado hermano Viajando de kilómetro, amado hermano Para poder predicar una palabra de hombre No Sino una palabra que fue revelada del cielo Y que ciertamente hoy día Hará vida Transformará Tocará su corazón Y en esta tarde Usted Si cree Va a ver la gloria de Dios Vamos a ir al libro de Lucas Capítulo 15, amado hermano Cristo vive La iglesia me ayuda con el clamor Amén Libro de Lucas capítulo 15 Aleluya Mi alma te alaba Jesús Invitamos a todos los vecinos Invitamos a todos los oyentes Que están en un lugar o otro Que se acerquen a este lugar No les quitaré muchos minutos Pero estos minutos recuerde que hoy día Usted los va a dejar anotados Aleluya Porque será el día que Dios transformará Y cambiará su vida Será el día, amado hermano Que llegó Cristo Y le eligió a usted ¿Sabe por qué? Porque la Biblia lo dice Y lo establece No me elegiste vosotros a mí Sino yo elegí a vosotros Y los he puesto Para que llevan buenos frutos Aleluya Por eso que estamos aquí Aleluya Para llevar un fruto Amado hermano Que usted entienda esta palabra Para que, amado hermano Usted también pueda volar Al reino de los cielos Aleluya Cristo vive Amén Vamos a dar lectura A la palabra, amado hermano En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo San Lucas capítulo 15 Verso 11 Dice la palabra del Señor También dijo un hombre Tenía dos hijos Y el menor de ellos Dijo a su padre Padre, dame la parte De los bienes Que me corresponde Y repartió los bienes No muchos días después Juntándolo todo El hijo menor Se fue lejos A una provincia apartada Y allí despreció Sus bienes Viviendo Perdidamente ¿Cómo vivía? Perdidamente Y cuando todo Lo hubo malgastado Vino una gran hambre De aquella provincia Y comenzó a faltarle Y fue Y se arrimó A uno de sus ciudadanos De aquella tierra El cual le envió A su hacienda Para que apacentase Cerdos Y deseaba llenar Su vientre De las algarrobas Que comían los cerdos Pero nadie le daba Y volviendo en sí Dijo ¿Cuántos jornaleros En la casa de mi padre Tienen abundancia de pan? Y yo aquí Perezco de hambre Me levantaré Escuche bien Me levantaré Iré a mi padre Y le diré Padre He pecado contra el cielo Y contra ti Ya no soy digno De ser llamado tu hijo Hazme como uno De tus jornaleros Levantándose vino A su padre Y cuando aún estaba lejos Lo vio su padre Y fue movido A misericordia Aleluya Y corrió Y se echó Sobre su cuello Y le besó Aleluya El hijo El hijo le dijo Padre He pecado contra el cielo Y contra ti Ya no soy digno De ser llamado tu hijo Pero el padre Escuche bien Pero el padre Dijo a su siervo Saca El mejor vestido Y vestirle Y poner un anillo En su mano Y calzado En sus pies Y traer el becerro Gordo Gordo Y matarlo Y comamos Y hagamos fiesta Porque este Mi hijo Muerto Era Y el recibido Se había perdido Y hallado Y comenzaron A recócitas Padre mío Señor Tu palabra Padre mío Ha sido leída En esta tarde Esa palabra Que usted me entregó Dios mío Señor En el velo de la noche Yo clamando En tu presencia Padre Y usted puso esta palabra En mi corazón Ciertamente Porque usted Dios mío Escudría la mente Y el corazón Del hombre y la mujer Yo no conozco La necesidad De este pueblo De esta ciudad Pero usted la conoce Y ciertamente Sé Dios mío Que por esta palabra Muchos Dios mío Serán alcanzados Sé que por esta palabra Muchos serán sanados Sé que por esta palabra Muchos serán restaurados Serán levantados Para tu gloria Y hoy día Se cumplirá tu palabra Que dice Levántate Y resplandece Talcahuano Resplandece Talcahuano Porque hoy Ha venido tu luz Y la gloria De Jehová Nacerá Sobre tu vida Mi alma Te alaba Jesús En tus manos Estoy Señor Nada más Que soy barro En tus manos Señor Oh nada más Señor amado Esta es palabra Fiel y digna De ser recibida Por todos Que Cristo Jesús Vino al mundo A salvar A los pecadores De los cuales Yo Escuche bien De los cuales Yo soy el primero Que Dios Nos bendiga Que Dios Le bendiga Hoy día Estamos aquí Con la intención De poder Molestarle Su tarde de descanso Sino que he traído Amado hermano Una palabra Revelada Una palabra Amado hermano Que Dios Puso en mi corazón Para que hoy día Dios pudiera Salvar a su pueblo En esta tarde Ciertamente Dios nos relata Esta palabra Amado hermano Hablando El título de ella Dice Amado hermano La escritura Lo declara Y lo dice Amado la parábola Del hijo pródigo Donde nos habla La escritura Amado hermano De un padre Que tenía dos hijos Y el mayor de ellos Amado hermano Dice la escritura Que estaba desde el comienzo Con su padre Pero el menor de ellos Amado hermano Era más joven Y deseaba Amado hermano Deleitar su vida Como hoy día Muchos lo están Deleitando En este mundo Tristemente Amado hermano Este joven Había sido turbado Tristemente Amado hermano Como hoy día Muchos Están viviendo Una vida Perdidamente Dice la escritura Amado hermano Que este hijo Fue del padre El hijo menor Dice el padre Necesito La parte De mi bien Luego relata La escritura Y dice La palabra Del señor Que habiéndolo Juntado todo Después que el padre Le entrega la herencia Dice la escritura Que se aparta De una provincia Apartada Y fue allí A gastar Todo lo que tenía Viviendo una vida Perdidamente Porque escuche bien El hombre Que no tiene a Cristo En su corazón No puede llevar Una vida En paz Busca cosas Con que Amado hermano Poder Amado hermano Alimentar su carne Busca de alguna Otra forma Poder encontrar La felicidad Pero anda buscando Perdidamente Porque la felicidad Que necesita El hombre La mujer No está En esta tierra ¿Sabe por qué? Porque la Biblia Lo dice El cielo Y la tierra Va a pasar Pero mi palabra No pasará Que en este mundo Puede encontrar Muchos deleites Muchas veces Creyendo Que debajo De una copa De alcohol Vamos a solucionar Nuestro problema Muchas veces Creyendo Amado hermano Que vamos a solucionar Nuestro problema Abajo de una droga Oña no puede llevar Una vida en paz ¿Sabe por qué? Porque tiene que vivir Debajo de una pastilla Hoy día Llevas una enfermedad Cargando por tiempo Y no has podido Vaya a la sanidad ¿Sabe por qué? Porque esa sanidad No está en un doctor No está en un psicólogo Si no está En el dador de la vida En el rey de reyes Señor de señores En el hombre de Galilea El nazareno Está aquí Y hoy día Quiere traerte La necesidad Que tú necesitas Tristemente Amado hermano Este hombre Este joven Empieza Amado hermano A gastar Su dinero Quiere decirle Usted puede tener Una buena casa Puede tener Un buen vehículo Puede tener Alto dinero Pero aquello No es eterno Aquello se acaba Aquello llega Un momento Amado hermano Que empieza A faltarnos Y aquellos Que desean Ser amigos Ya no están ¿Sabes por qué? Porque cuando tú Tienes dinero Cuando tú tienes Una buena situación Económica Cuando tú Amado hermano Tú Amada mujer Tienes Amado hermano Una buena Amado hermano Y alimentación Tienes algo Que te sustente Todo para estar A tu lado Pero ¿Qué acontece Amado hermano Cuando no hay nada? ¿Qué acontece Amado hermano Cuando está faltando Nuestra mesa? ¿Qué acontece Amado hermano Cuando está llegando Amado hermano La escasez? ¿Qué acontece Amado hermano Cuando está llegando Amado hermano La aflicción A nuestra vida? ¿Qué acontece Amado hermano Cuando está llegando El desespero? ¿Qué acontece Cuando está llegando La amargura La tristeza A nuestra vida? ¿Qué acontece En ese momento Amado hermano Cuando todos Los que decían Que eran tus amigos Ya no lo estaban? ¿Sabe por qué? Porque el amigo Amado hermano Dice la Biblia Que es como un hermano En tiempo de angustia Pero de poder ver Que lo dice El amigo Amado hermano Es el que pone Su vida En todo tiempo No solamente En la bendición Sino también En la prueba Sino también En la escasez Pero tristemente Amado hermano No encontramos En la situación De este joven Donde amado hermano Se empezó A apartar De la gracia Donde se empezó A apartar De Dios Donde se empezó A apartar Amado hermano De la verdad Donde se empezó A apartar Amado hermano De la casa De su padre Donde se empezó A apartar Amado hermano De lo que A él Bien le hacía Hecho Pero llegó Un momento Amado hermano Que vino La turbación A su mente Así como muchos Vivían tan turbados Creyendo Amado hermano Que su solución Para su problema Está en un médico Creyendo Amado hermano Que teniendo Plata en su bolsillo Lo tiene todo Déjame decirte Amado hermano Que la Biblia Declara Que estábamos Muertos En delito Y en pecado Ya no había Vuelta Para nuestra vida La Biblia Dice Amado hermano Que la paga Del pecado Es muerte Y desde el momento Amado hermano Que Hemos nacido La Biblia Lo establece El chavista David lo dijo Que desde el nacimiento Habíamos nacido Pecadores Que de la degeneración Amado hermano Por la desobediencia Del hombre Tuvo que un hombre Amado hermano Venir a la tierra Hacerse hombre Hacerse carne Y venir a recibir La ira de Dios Amado hermano Por nuestra vida Porque la Biblia De caer Lo dice Sabe Que es lo que Dice La palabra Que la ira De Dios Viene Sobre los hijos De desobediencia Oiga Para nosotros Para nosotros No había vuelta Amado Para nosotros No había solución La Biblia De establece Y dice Que en un momento Dios se arrepintió De haber creado El hombre Cristo vive Pero más luego Amado hermano Llega El amado Más luego Amado hermano Viene Jesucristo A la tierra A pagar todo Amado hermano Lo que nosotros Amado Habíamos hecho Lo que Jesús Amado hermano Soportó En el huerto De Jesucristo Maní Sabe Lo que fue Cuando él Le dijo Padre Haz que de mí Que pase esta copa Eran nuestros pecados Eran nuestros Amado hermano Desobediencia Lo que hoy día Mucho el hombre Cree que está haciendo bien Cuando no lo está haciendo bien La Biblia De Clare Lo establece Dice Amado hermano Que hay caminos Que al hombre Le parecen rectos Pero su fin Son caminos De muerte Ese es el camino Que tomó este joven Yendo por un camino Amado hermano Que no iba a encontrar Salida Que el único destino De ese camino Era la muerte Amado hermano Que el único destino Que tenía ese joven Amado hermano Era Amado hermano Caer En un hoyo Que nunca había Poder salir Y si la escritura Amado hermano Cuando este hombre Le faltó todo Deseaba Amado hermano Un plato De comida Deseaba De alguna otra forma Amado hermano Llenar Saciar su vientre Porque estaba pasando Una necesidad Ciertamente Amado hermano Yo no conozco La necesidad Que hoy día Tú puedes estar Atravesando Ciertamente Yo no conozco Lo que tú Estás pasando En estos tiempos Tiempos difíciles Tiempos peligrosos Donde la Biblia Lo dice Y lo declara Amado hermano Que en este tiempo Estamos viviendo Tiempos Amado hermano Donde la venida Del Señor Se acerca Y donde Él quiere Que ninguno Se pierda La Biblia De Caer Lo dice En segunda De Pedro Capítulo 3 Verso 9 Que él no retarda Su promesa Más muchos Tienen por tardar Su venida Pero escuche bien Calcahuano Él es paciente No queriendo Que ninguno Perezca Sino todos Procedan Al arrepentimiento Él no vino A pagar un precio Por casualidad A esta tierra Los clavos Que le atravesaron Por su mano No es por casualidad Lo hizo por amor A ti Y por mí En el madero De la cruz Aun siendo pecadores Muestra su amor Con nosotros Que Cristo Jesús Vino al mundo Amado hermano A salvarnos Él hoy día Nos muestra Su amor Amado hermano Tan grande Que la Biblia Lo de Caer Lo dice Que su misericordia Es nueva Cada mañana O sea Él cada día Nos da una oportunidad Para que nosotros Podamos reconocer Que no hay Otro mejor lugar Que estar En la presencia Del Señor Cuando dicen Amén La Escritura Declara Que cuando este hombre Se vio Dice verso 17 Y luego Volviendo en sí El contexto De volviendo en sí Es que Él recapacitó Es que Él amado hermano Pensó Es que Él amado hermano Se hizo un examen De conciencia Es que Él en ese momento Amado hermano Aterrizó Y puso los pies Sobre la tierra Y entendió Amado hermano Que no había Otro mejor lugar Que estar En la casa De su padre Que había Abundancia De pan Que nada En ese momento Amado hermano Podía saciar Su vida Los amigos Ya no estaban Nadie Estaba a su lado Los que estaban Ahí con él Amado hermano Cuando estaba Quizás Gastando su dinero En una discoteca En una Amado hermano En un pack Quizás Gastando dinero Amado en una botillería Quizás Gastando dinero Amado hermano En los deleites De este mundo Gastando Amado hermano El dinero Con rameras Pero déjeme decirles En ese momento Cuando él No tenía nada Nadie Estaba a su lado Y la de cara Lo dice Que aunque tu padre Y tu madre Te dejara Dios con todo Te recogerá Es la palabra Del señor Que luego Este hombre Volvió en sí Y dijo En la casa De mi padre Aún los jornaleros Tienen abundancia De pan Aún los jornaleros Amado hermano No le faltaba El alimento Y reconoce Porque eso es lo que Tiene que hacer Hoy día Talcahuano Reconocer Que sin Dios Nada somos La Biblia Lo dice Lo establece Que sin mi Libro de San Juan Lo dice Nada Podéis hacer El hombre Que vive con Cristo Lleva una vida Con paz ¿Sabe por qué? Porque la Biblia Lo dice Lo establece Que él da la paz No como el mundo La da Mi paz Os dejo Dijo el señor Me voy pues A preparar lugar Para vosotros Y si así no fue Dios no lo hubiese Dicho Si así no fue No estaríamos En este lugar Pero si estamos aquí Es porque queremos Decirle Que hoy día Usted pueda correr Por la salvación De su alma Que hoy día Usted pueda correr A las plantas Del maestro Que hoy día Usted pueda Amado hermano Allí Correr por su salvación ¿Sabe por qué? Porque aunque usted Quiera o no quiera Más un día La muerte Y la alcanzará La pregunta Que yo le hago Esta tarde ¿Dónde va a ir A despertar Su alma? ¿Dónde iremos A despertar? Pero la gracia De Dios Es tan grande Que la Biblia Lo dejara En San Juan Capítulo 3 Verso 16 Que porque de tal manera Dios amó Este mundo Que ha dado A su Hijo Unigénito Para que todo Aquel que en él Cree No se pierda No se pierda No se pierda Más tenga Vida eterna Porque el hombre Que acepta a Cristo Pasa de una muerte A vida El hombre Que acepta a Cristo Amado hermano Un día Ciertamente La muerte Lo alcanzará Pero de esa muerte Alcanzará Una vida Y una vida En abundancia Pero el hombre Que no tiene a Cristo Vive una vida Amargada No puede Comprimir Tranquilo Quizás muchos Están como el padre De este hijo Pródigo Angustiado Porque tu hijo No puede cambiar Porque tu hijo Anda perdido En este mundo Porque quizás Tus nietos Andan perdidos En este mundo Y tú Cada día Lloras Aleluya Tú cada día Lloras Por el problema Que tienes Porque lo que Para ha sido A ti Ay mi alma Te alaba Lo que ha sido Para ti Imposible Mujer Déjame decirte Que para Dios Todo es posible Él conoce Lo que tú Estás pasando Pero no es casualidad Que hoy día Estés en este lugar ¿Sabe por qué? Porque la Biblia Lo de Cráez Lo dice Solamente Clamarás a mí Yo te responderé El Dios Que tenemos Amado hermano Es un Dios Que tiene vista Y te ve Que tiene oído Y te escucha La Biblia La Biblia La Biblia de Caer Lo dice Que hubo un pueblo Que estuvo 430 años En aflicción Estuvo afligido Oprimido Por manos Del Faraón Llegó el día Amado hermano Que Dios Dijo en su palabra Bien he visto La aflicción De mi pueblo Y he oído Su gemido He oído Su clamor Escuchen bien Amada Iglesia El Dios Que tenemos No es un Dios De madera No es un Dios De palos Es un Dios Amado hermano Genuino Verdadero Que tiene vista Y te ve Y que tiene oído Y te escucha Aleluya Y él ciertamente Esta tarde Quiere responder Tu petición De tu corazón Si has pasado Por aquí No es por casualidad Cuando este hombre Joven Llega a la casa De su padre Le dice Padre No soy digno De ser llamado Tu hijo Nada más Que ame Como uno De tus jornaleros Oiga Pero como La misericordia De Dios Es tan grande Que aunque nosotros Seamos infieles Dios permanece Fiel La Biblia Dice Y lo establece Que él Amado hermano Hace salir el sol Para bueno Y para malo Hace amado hermano Llover Sobre justo Y sobre injustos El amor de Dios Es tan grande Amado hermano Que aunque nosotros Seamos infieles Dios no te quita Amado hermano Tu nombre Él no quita Tu identidad Él no quita Amado hermano Lo que él Te llamó Dice que él Vino a esta tierra Pagar un Precio Por toda la humanidad Dice la escritura Que él no hace Comparación De personas La escritura Lo dice Amado hermano Lo establece Y te dice En la palabra De señor Que venir a mí Tal como tú estás Que Dios No te echará Fuera Oiga El hombre Que vive en Cristo Amado hermano La escritura Le declara Y lo dice En Romanos Capítulo 8 Verso 28 Que todos Los que aman A Dios Escuche Todos Los que aman A Dios Todas las cosas Le ayudarán Para bien No dice Algunas cosas Dice todas Amado hermano Dice todas Todo Amado hermano Te ayudará Para bien Ciertamente Muchas veces Nos vemos Encerrados En problemas Donde no vemos La salida Pero el libro De Isaías Lo dice Amado hermano Capítulo 43 Verso 15 Dice que Él abre Camino En el desierto En esos desiertos Mamita Donde muchas veces Te has visto Sola Yo no conozco Tu situación Amigo Amiga Yo no conozco Lo que está pasando Pero ciertamente Hay un ojo Amado hermano Que te está viendo Vecino Vecina Amigo Y amiga La Biblia dice Que Él Él Escudría la mente Y el corazón Del hombre Y de la mujer Aunque te remontares Como el águila Allí estará El ojo de Jehová Aunque te escondieras A lo profundo De la mar Allí está El ojo de Jehová Mirándote Y Él Nunca te ha dejado Ni te dejará Amado hermano Porque la Biblia Lo dice Que aunque todos Amado hermano Te hayan dejado Su vida Él dio por ti Su vida Él dio por tu familia Alabado sea Su nombre Es que mi hijo Todavía no quiere Llegar a la casa Del Señor Pero escucha bien La Biblia Lo declara Y lo dice Cree tú Cree tú Oiga mamita Papá Crea usted Primero Y será salvo usted Y toda su casa Aleluya Pero es necesario Que usted tome La decisión Dios no es un Dios Imprudente Dice la Biblia Que el que busca Haya Y el que golpea Se la abrirá Hoy día Dios Está golpeando La puerta De tu corazón Hoy día Dios Está golpeando La puerta De tu corazón Barón Amiga Dios hoy día Está golpeando La puerta De tu corazón Dios hoy día Está golpeando La puerta De tu corazón Y Él sabe Lo que tú Estás atravesando Él sabe Lo que tú Estás viviendo Él sabe Cuantas lágrimas Has derramado Por tus ojos Pero déjame Decirte una cosa Ninguna de esas lágrimas Caerán por tierra Sino que cada lágrima Será enjugada El aventurado Son los que lloran Porque ellos Recibirán Consolación El aventurado Misericordioso Porque ellos Alcanzarán Amado Misericordia El reino De los cielos Se ha acercado Y Dios No quiere Que tú Perezcas Muchas veces Hay situaciones Que quieren hacerte Detener Muchas veces Hay situaciones Amado hermano Que quieren Detenerte Hacerte Retroceder Pero la Biblia Dice Amado hermano Que aquel que Retrocediera No agradará Su alma Porque la Biblia Lo que le cae Lo establece Dice la palabra Del Señor Que el que Se ve Este al fin Este será salvo No somos Amado hermano Aquellos que Retrocedemos Muchas veces El problema Amado hermano Es tan grande Como lo miró Amado hermano El rey David La Biblia Lo dice Amado hermano Que el alzo Sus ojos Hacia los montes Porque el dijo Mi problema Es tan grande Como un monte Pero el entendía Una cosa Que su socorro No venía De parte De ese monte Ese socorro Venía de parte De Jehová Aquel que hizo Los cielos La tierra El mar Y la fuente De las aguas Muchas veces Amado hermano Estamos pasando Dificultades Y que queremos Amado hermano De alguna Otra manera Solucionar El problema Pero ese problema No se va a solucionar Amado hermano Detrás de un alcohol Ese problema No se va a solucionar Detrás de una droga Ese problema No se va a solucionar Yendo a un talotista Ese problema No se va a solucionar Yendo a un montón De una bruja Ese problema Ese problema No se va a solucionar Amado hermano Yendo a un de los mejores médicos Ese problema No se va a solucionar Amado hermano Yendo a un de los mejores psicólogos Donde a un de los mejores psiquiatras La Biblia lo establece Y lo dice Salamente Mira dice la palabra El Señor Venir a mí Todo el que está Trabajado Y cargado Que Dios en esta tarde Te puede hacer descansar En esta tarde Dios quiere hacerte descansar Mamita Amigo Amiga Busca a Dios Mientras pueda ser hallado Haz como dijo este joven Reconoció Dijo la palabra del Señor Que volvió en sí Y la Biblia lo establece Y lo dice Amado hermano Que cuando este hombre Vuelve en sí Recapacita Y toma una decisión Que es la decisión Que tú puedes tener Que tomar esta tarde Amigo y amiga Tienes que decir Como dijo este joven Me levantaré Iré a la casa De mi padre Porque allí Es donde nunca Me faltó nada ¿Sabes por qué? Porque la Biblia Lo establece Y lo declara Aleluya Yo siento su gloria En esta tarde Dice que la palabra Del Señor Que a sus hijos Ni el pan Ni el agua Les faltará No hay mejor lugar Amado hermano Que estar en la casa Del Señor No hay mejor lugar Amado hermano Quizás por alguna Otra forma Tú te detuviste En el camino Te apartaste Amado hermano De la verdad Pero hoy Llegó el día No mires Tu condición No mires Amado hermano Como tú has llegado A este lugar Solamente Mira que está El Rey de Reyes Y Señor de Señores Y que Él Amado hermano En esta tarde Quiere bendecir Tu vida Quiere bendecir Tu finanzas Quiere bendecir Tu salud Quiere bendecir Tu familia Y quiere cortar Toda cadera Del diablo Porque en Cristo Hay sanidad Esa sanidad Que tú estás Esperando por tiempo Hoy día Dios Te la puede entregar Dios le dijo A Marta Marta Mira si tú crees Verás la gloria De Dios Hoy día te puedo decir A ti María Isabel Como sea tu nombre Hoy día ven a las plantas Del maestro No dejes para mañana Lo que hoy día Tú puedes hacer El día de mañana Puede ser demasiado tarde El día de mañana Amado hermano Puede venir Cristo Y la Biblia dice Que todo Aquel que le ha aceptado Como su único salvador Y ha creído Y ha sido bautizado Este será salvo Pero más aquel Que no ha creído Dice la Biblia Que ya ha sido Condenado Oiga Son muchos Los que hoy día Dios quiere sanar Son muchos Los que hoy día Dios quiere bendecir Yo quiero invitarle A usted Estimada persona Usted mujer Que está sentada allí Dios quiere bendecirte Ven a Cristo Esta tarde Quiero orar por ti Dios conoce Tu necesidad Dios conoce Lo que estás atravesando Amigo y amiga Hoy día Hoy día Hoy día no te quedes Sentada en esa banca No tengas vergüenza Yo no me avergüenzo De este evangelio Porque es poder Y potencia De lo alto Yo no me avergüenzo Amado este Cristo Que salió un día A mi encuentro Cuando nadie Andaba un peso Por mi Soy un hombre Agradecido Por Dios ¿Sabes por qué? Barón Dios te ama Y Dios día Te trajo a este lugar Para bendecirte Ay Rabasoa Ay Yo sé Que esta palabra Atravesó Corazones En esta tarde Estimada persona Usted mujer Que está allí Sentada en esa banca No se quede ahí Barón Tú que está sentado En esa banca No se quede ahí Estimada persona Usted que esté allí Mamita Venga hoy día Ande el maestro Traiga sus niñas Traiga hoy día Que Dios quiere Bendecir su vida Hoy día Dios quiere Colocarte el mejor anillo Hoy día Dios quiere Colocarte la mejor vestidura Dios te ama mucho Un buen humano Dios te ama mucho Barón Usted que está pasando Por aquí Venga Cristo Venga hoy día Hoy día Madre hermano Llegó el día De su salvación Hoy día Llegó el día Madre hermano En que Dios Quiere bendecir su vida Hoy día Llegó el día Madre hermano En que Dios Quiere sustentar Lo que tú has estado Atravesando Yo no sé Barón Lo que tú has estado Pasando en tu vida Pero Dios Hoy día Quiere bendecirte Dios te hace un llamado Hoy día Que vengas al altar Puedes estar en los caminos Del Señor Pero Dios sabe Lo que está pasando En tu corazón Este llamado Dice la Biblia En el madero de la cruz Por ti Por mí Usted Venga a Cristo Dios quiere bendecirle Dios le ama mucho Usted varón Dios le ama Venga Nada más que vamos a orar Por usted Y ciertamente Dios puede bendecir su vida Usted hermana Venga a Cristo Dios conoce Lo que usted está viviendo Hoy día Acéste al Señor Oiga No hay otro mejor lugar No viene el tiempo Mejores Puede cambiar la política Puede cambiar lo que sea Pero no viene En tiempos mejores Hoy día usted Mamita Venga Cristo Venga Venga a las plantas Del Señor Dios le ha hablado En esta tarde Yo no le conozco Hermano Pero Dios quiere bendecir Su vida Yo no conozco Lo que está atravesando Pero ciertamente Dios quiere bendecirla Dios hoy día Amado hermano Ha tocado Su corazón Con esta palabra Cristo Amado hermano En esta tarde Le ha hablado Usted no mire Al vaso de barro Que está por delante Solamente soy Un puñado de barro Amado hermano En manos del alfarero Que cada día Él Amado hermano Me moldea Con su mano Quiero contar En breves testimonios Mi vida A la edad de 8 años Conocí a Cristo El Señor A los 4 meses De haberlo conocido Mi madre Cayó al hospital Tenía un bebé Muerto En su vientre Los médicos La habían desahuciado No había vuelta Para sus problemas Ya no había Amado hermano Solución Los médicos Mandaron A una Comprar la urna Escuche bien Pero yo en ese día Clamé al Dios del cielo Al Rey de Reyes Señor de señores Al Dios que vive Al Dios que reina Al Dios que no está muerto Hermano A mí aunque descendiera Un ángel del cielo Y me hiciera Amado hermano Que Cristo no existe No le creo ¿Saben por qué? Porque cuando los médicos Desahuciaron a mi madre Dios le dio vida Su sangre estaba Toda contaminada Pero a mi Dios Le dio vida Y vida entera La sanó Amado hermano En una noche Hizo el milagro Que Cristo decía Voy a orar por usted En esta tarde Voy a orar por usted Hermano Usted varón Usted que va caminando ahí Venga a las plantas Del maestro Dios te bendiga Hermano Ven a Cristo hoy día Hermano Dios te ama Dios te ama mucho Con tu familia No te vayas hoy día Sin tu bendición No te vayas hoy día Amado hermano De este lugar Sin que Dios Puede bendecir tu vida Usted mujer Hermano Amiga Venga a Cristo el Señor Que ciertamente Dios hoy día Quiere bendecir Su vida Ahora Aleluya En el nombre de Jesús Gloria a Dios Gloria a Dios Adoremos a Dios Esta tarde Adoremos a Dios Adoremos a Dios Aleluya los que están aquí adelante levanten su manito vamos a orar al Señor levanten su mano todos aquellos que pasaron aquí adelante vamos a orar al Señor levanten su mano y vamos a orar al Señor Padre Eterno en esta hora de la tarde quiero pedirte bendición por cada uno de mis hermanos que han pasado en esta tarde Dios Eterno bendice su vida Señor Tú conoces cada necesidad cada corazón Tú conoces Señor Amado cada lo mejor intención de su corazón Dios Eterno Tú conoces su intención en esta tarde cuál es su necesidad su problema su aflicción su enfermedad y en esta tarde junto a nuestros hermanos que hemos venido a predicar Tu Palabra queremos orar Señor por ellos intercediendo por ellos Dios Poderoso para que usted traiga sanidad para que usted traiga liberación Dios Poderoso sabemos creemos y confiamos y confiamos que Tú eres un Dios Poderoso que puede transformar la vida todo aquel que ha venido con necesidad esta tarde Señor todo aquel que ha venido enfermo Tú los dejas sanos para Tu gloria Dios Poderoso inscribe el nombre en el libro de la vida todos aquellos que nunca te han aceptado todos aquellos que nunca te han probado Señor que ellos puedan sentir el gozo de la salvación que ellos puedan sentir los ríos de agua de vida en esta tarde Dios Poderoso derrama de Tu gloria Espíritu Santo transforma los cambia los Dios Eterno solamente contigo pueden hacerlo solo nunca podrán Dios Poderoso es por eso que en esta tarde queremos pedirte bendición por cada uno de ellos bendice su vida su familia sus hogares sus hijos sus esposas sus esposas Señor en esta noche han venido con necesidad de parte Tui el Dios Eterno bendígalo en esta hora de la tarde Dios Poderoso traiga bendición sobre cada uno de ellos en el nombre de Jesús Amén Amén la gloria para el Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria Gloria al que vive El Señor es mi amor y mi salvación de quien temeré Él es la fortaleza de mi vida mi cabeza ¡Vamos, Rígalo! Aunque te elucidó, acalmé contra mí Aunque es verdad que todo el sol estarás ahí Aunque quédas, te levantes Aunque todos me olvidaré Confiaré en ti Confiaré en ti Estaré confiado en ti Aunque quédas, te levantes Contra mí Aleluya 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 Oh, te adoramos, Dios del Cielo Si hay un adicto que sea alabado Gloria al que vives Porque hemos venido a donar a un Dios poderoso Escucha, Señor Que al lado de mí Sobre rocas no son mis pies Mi cabeza, mi cabecera Mi cabecera, mi cabecera, mi cabecera Mi cabecera, mi cabecera, mi cabecera Si hay un adicto que sea alabado 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 Confiaré en ti Confiaré en ti Confiaré en ti Estaré confiado en ti Confiaré en ti Porque en ninguno otro hay salvación Solo en Cristo está la salvación Para el ser humano Para el hombre, para la mujer Cristo es el camino Cristo es la verdad Cristo es la vida, amigo Busca a Cristo mientras pueda ser hallado Gloria en el que vive Alabado sea su nombre ¡Rompe por la carne del diablo! 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 Tu presencia en mi vida Tu santo Espíritu en mí Para mí Jesús quiero ver Sin ti no puedo ser el Señor Porque es mi fortaleza Sin ti no puedo ser el Señor ¿Dónde me iré al enemigo? La fuerza es tu fe, Señor Y seré más que vencedor Yo no sé cuánto necesitan del Señor Pero díale Yo necesito de ti Yo necesito sentir Tu presencia en mi vida De vuélveme por favor El gozo en la salvación Que un día yo Venía Es que sin tu presencia, Señor Hay razón Para vivir Yo necesito diálogo Yo necesito de ti Yo necesito sentir Tu presencia en mi vida Oh, gloria a su nombre De vuélveme por favor El gozo en la salvación Que un día yo tenía Es que sin tu presencia, Señor El gozo en la salvación Y van a vivir Gloria al que vive Amado sea su nombre Oh, bendito se va de gloria Mi alma te alaba, Cristo Porque todos necesitamos del Señor Gloria Bendito sea su nombre Icri Hermana Icri Yo necesito Yo necesito de ti Yo necesito sentir Tu presencia en mi vida Aleluya, aleluya De vuélveme por favor El gozo en la salvación Y la pobre vida Es que sin tu presencia, Señor Es que sin tu presencia, Señor Allá de ti Yo necesito de ti Yo necesito sentir Tu presencia en mi vida Aleluya, aleluya Aleluya, gloria De vuélveme por favor El gozo en la salvación Y un día yo tenía Dios que sin tu presencia, Señor Aleluya, gloria ¿Cuánto fue alabar a Dios esta tarde? ¡Aleluya! Necesitamos Dios del cielo Reconocemos que sin ti nada podemos hacer Reconocemos que lejos de ti nada podemos hacer ¡Aleluya! 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 ¡Oh mi alma que raba! ¡Dios poderoso! ¡Salvo! ¡Vive Dios hoy Señor! ¡Vamos la última vez! ¡La última vez! ¡Pídelo! Yo necesito de ti Yo necesito sentir Tu presencia en mi vida Si adentro, que no quiero amor, es volverme con tu amor, en tu sueño salvación, que hoy día yo venía, y es que sin tu presencia, Señor, no hay razón para vivir. Yo necesito de ti, lo que necesito sentir, porque es sencillo vivir. A ver con Dios, a ver, 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 déjame cantar por favor, en tu sueño salvación, que hoy día yo venía, y es que sin tu presencia, Señor, no hay razón para vivir. Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí, ¡Aleluya! Él está aquí para sanar, Él está aquí para restaurar la vida, bendito, mi amá. Yo necesito de ti, yo necesito sentir, tu presencia, mi vida. ¡Aleluya! 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 Los santos que te puedes ir, para mí, Jesús, me hispiste, Sin ti nada puedo hacer, mi Señor, porque eres mi fortaleza, Señor yo seré contigo, porque eres mi fortaleza, Señor yo seré contigo, porque eres mi fortaleza, Señor yo seré contigo. Sin ti nada puedo hacer, mi Señor, porque eres mi fortaleza, Señor yo seré contigo, porque eres mi fortaleza, Señor yo seré contigo. Sin ti nada puedo hacer, mi Señor, porque eres mi fortaleza, Señor yo seré contigo, porque eres mi fortaleza, Señor yo seré contigo. Sin ti nada puedo hacer, mi Señor, porque eres mi fortaleza, Señor yo seré contigo. Sin ti nada puedo hacer, mi Señor, porque eres mi fortaleza, Señor yo seré contigo, porque eres mi fortaleza, Señor yo seré contigo. Sin ti nada puedo hacer, mi Señor, porque eres mi fortaleza, Señor yo seré contigo, porque eres mi fortaleza, Señor yo seré contigo. ¡Aleluya! ¡Bendido a su nombre! ¡Gracias por ver el video! 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 y como dijo aquel varón me levantaré, me diré y le diré a mi padre, padre pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de ser llamado tu hijo más bien hacerme llamar uno de tus últimos jornaleros Dios está junto a nosotros esta tarde Dios ha obrado y seguirá obrando Dios bendito a mis hermanos para que podamos seguir alabando el nombre del Señor un par de minutos más y luego vamos a estar finalizando la bendición del Señor está aquí si desea puede venir y aquí mi pastor y cada uno de los que estamos aquí podemos orar por su vida que Dios les bendiga y aquí mi pastor y cada uno de los que estamos aquí y aquí mi pastor y cada uno de los que estamos aquí y aquí mi pastor y cada uno de los que estamos aquí y aquí mi pastor y cada uno de los que estamos aquí y aquí mi pastor y cada uno de los que estamos aquí y aquí mi pastor y cada uno de los que estamos aquí y aquí mi pastor y cada uno de los que estamos aquí y aquí mi pastor y cada uno de los que estamos aquí y aquí mi pastor y cada uno de los que estamos aquí y aquí mi pastor y cada uno de los que estamos aquí y aquí mi pastor y cada uno de los que estamos aquí y aquí mi pastor y cada uno de los que estamos aquí y aquí mi pastor y cada uno de los que estamos aquí y aquí mi pastor y cada uno de los que estamos aquí ¡Suscríbete al canal! 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 Aquello que parecía imposible, aquello que parecía, sentido yo, aquello que parecía, sentido yo. Aquello que parecía, sentido yo, aquello que parecía, sentido yo. Aquello que parecía, sentido yo, aquello que parecía, sentido yo. Para el Dios que vive sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza Para nosotros su eterna misericordia Alrededor de las 7 de la tarde estaremos en Avenida Mata 199 en la Iglesia Ejército Evangélico de Chile Estaremos alabando al Dios Poderoso Ahora se partice, me vaya a ese lugar Creo que en esta tarde recibirá una palabra de bendición para su vida Para el Dios que hemos predicado en esta tarde sea toda la gloria Sea toda la gloria, sea toda la alabanza, el imperio y la adoración Y para nosotros su eterna misericordia El coro de esta oración esta tarde para la gloria del Señor Amén, Dios les bendiga Dios les bendiga este hermoso tiempo de bendición Dios les bendiga a nuestros hermanos que han viajado desde Santiago Este hermoso coro de restauración Ellos han venido con el único propósito de bendecir cada una de sus vidas Y no me cabe la mayor duda de que usted se ha gozado Que usted ha sido bendecido Porque sin duda no solamente ha estado el coro No solamente hemos estado los siervos de Dios Sino ha estado la presencia de Dios en este lugar Y cuando Dios se pasea en medio de todo lugar Suceden cosas maravillosas Los enfermos han sanado y la gloria de Dios es manifestada en medio de los pueblos Y en esta tarde podemos decir y reafirmar que Talcahuano es y será para Cristo El lema que tenemos y queremos agradecer la participación de nuestros hermanos Que han estado junto a nosotros desde Santiago Han viajado durante toda la noche Quizás un sacrificio de su cuerpo Pero sin duda ellos también han venido con la intención de bendecir su vida Queremos agradecer a las autoridades, a las autoridades de esta ciudad Quieren nos dar la oportunidad para poder estar predicando su palabra en este lugar Y queremos invitarle, como decía mi amado hermano A un culto maravilloso Aproximadamente a las 19 horas En el templo de la Iglesia Ejército Evangélico de Chile Ubicado en Calle Mata 199 En el sector Arenal cerca de la calle Bilbao Allí queremos invitarle para que usted también vaya a gozarse con el Señor Que también tiene bendición para subir en aquel lugar Quiero invitar a mi hermana Ingrid Para que pueda pasar a este lugar Que ella pueda colocar una oración A través de una oración Colocar la bendición en serio a este trabajo Para que Dios pueda bendecir todas las almas Pueda bendecir este lugar Pueda bendecir esta ciudad Bendecir a las autoridades Bendecir a cada uno de aquellos que están trabajando Cuidando vehículos En la construcción Aquellos que están en los alrededores del comercio Porque sin duda Dios está aquí Y Dios se mirará bendeciendo Cada vida en el nombre del Señor Y juntos decimos que Talcahuano es para Cristo Dios le bendecirá el nombre del Señor ¡Aleluya! Gloria a Dios para siempre Oramos a la presencia del Señor Amén Padre en esta hora de la tarde Señor amado le damos gracias Cristo glorioso Por su presencia bendita Padre Celestial Dice su palabra que cuando está en su presencia Señor en el enfermo sanado Es libertado Señor es transformado Cristo le gloria Por eso en esta tarde Señor le damos gracias Cristo glorioso Por lo que usted ha hecho Por lo que hará en esta plaza En esta ciudad Cristo La gloria Bendito Padre de los cielos Queremos pedir una bendición gloriosa Padre Para todos los vecinos Que están en este lugar Señor amado Como decía mi hermano Para los que están cuidando los vehículos Ahora reciban bendición de lo alto Señor Para los negocios Que están en este día Trabajando Reciba bendición de lo alto Padre Celestial Queremos en esta tarde Señor amado Pedir su bendición gloriosa Señor Abre a los cielos Sobre esta alcabuano Señor Abre a los cielos En esta tarde Sobre esta ciudad Señor amado Para que su bendición Empiece a descender Señor Y corra como ríos De agua de vida Señor Toque las vidas Toque los corazones Señor Y todo el que está en esta plaza Señor amado Reciba la bendición gloriosa Esa bendición Que no añade tristeza Padre Celestial Esa bendición Que se llevarán a sus hogares Cristo de gloria Y alcanzar a sus familias Alcanzar a los matrimonios Señor amado Alcanzar a los hijos Padre Celestial Por eso en esta tarde Señor amado Nos unimos Cristo glorioso Para que su bendición Empiece a descender Ahora Rey de gloria Ahora Empiece a descender Su bendición gloriosa Padre Sobre esta ciudad Cristo glorioso En el nombre De Jehová De los ejércitos En ese nombre Que nos daba A los hombres Señor amado Porque en ese nombre Hay poder Cristo de la gloria Oh servimos A un Dios vivo Real y verdadero Que aunque no le podamos No le podamos ver No podemos sentir Como este aire Que usted está sintiendo Ahora Por eso pedimos La bendición gloriosa Al Padre Al Hijo Y a su Santo Espíritu Señor Amén Y amén Gracias Señor Toda la gloria Para nuestro Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Para siempre Gloria a Dios Que Dios los bendiga Todos invitados Aquellos que están Gracias por ver el video Gracias por ver el video